Hablando de eso, pues el cariño que te tienen las chicas, pues también hay mucha gente aquí en combate, Stephanie, que te aprecian mucho, que te tienen mucho cariño desde el inicio de la temporada hasta el día de hoy. Sabemos del proceso que estás pasando y de lo que va a suceder la noche de mañana, pues va a ser la operación y hay algo muy especial para ti en este momento que queremos que veas en pantalla, así que vamos a verlo. Hola, Stephanie, ¿cómo está mi chiquita linda? Espero en Dios que bien, esperando ese momento de su operación, mi amor, todo va a salir bien. Desde aquí le mando muchos besos y eres una guerrera como siempre, fuerte, va a ver que sí, mi chiquita, te deseo lo mejor, lo mejor. Desde aquí va a estar mami pidiéndole a Diosito porque todo salga bien. Te amo mucho, mucho. Esperamos después de esta operación, después de su operación poder tenerla aquí ya pronto porque ya hace mucho tiempo no la vemos y nada, que todo salga bien, la queremos mucho. Te amamos, te amamos mucho y pronto vas a venir acá a Costa Rica, donde te estaremos esperando con mucho amor. Bendiciones, amor, chao, te amo, mi amor. Un mensaje que llena el corazón sin ninguna duda. Ay, Tefa, ¿cuántos momentos para llegar hasta aquí a hoy? No hay nada como la familia. Vimos un mensaje bastante bonito de parte de la mamá y de la hermana de Stephanie Soto. Sabemos que es un proceso complicado, pero creo que no hay mejor manera de mostrarte que no vas a estar sola en esto que vas a pasar. Es complicado, pero también no solo tu familia, sino que tu familia de combate va a estar contigo en todo momento. Vamos a darte el apoyo que necesitas para que salgas adelante y que próximamente, muy rápido, pues puedas estar aquí con nosotros en este centro. Bueno. Ay, no. Vamos a ver la despedida de los chicos ahora para Tefa. Tefa. Después de esa noche trágica, ha pasado mucho tiempo en el que has tenido que enfrentarte con dolor y molestias a las competencias. Han sido largas noches en el que solo tú sabes cuánto dolor has sentido. Dolor que no ha podido detenerte, porque siempre con una sonrisa y una increíble actitud, te has parado frente a las cámaras y has hecho que millones de combatenáticos se inspiren por tu fuerza, por tu valentía, por tu aguerrido corazón. Ahora estás a unas horas de vivir algo que tanto deseabas y sabemos que con la bendición del cielo todo saldrá bien. Te deseamos desde ya una pronta recuperación, Stephanie Soto, para volverte a ver aquí en Combate. Pero antes, personas muy importantes para ti tienen algo que decirte. Tefa y te quiero decirte que te queremos mucho, de que agradecemos tu amistad. Queremos decirte que te vamos a cuidar, te vamos a apoyar y vamos a estar ahí siempre en los momentos que más necesites. Pero por favor, no me cojas de empleada porque yo no sé cocinar. O si te cocino, te cocino un día pollo con ensalada y arroz y al siguiente día carne con ensalada y arroz y al tercer día chorizo con ensalada y arroz, no más. Mi garza mojada, sabes que te quiero mucho, que deseo de mucho corazón de que te vaya todo bien en tu operación. Pero sé que luego de regresar de esta operación, todo va a estar bien. Vas a seguir siendo la misma o la mejor Tefa que ha sido siempre. Yo sé que vas a regresar con una luz, con más ganas de brillar, con más ganas de comerte el mundo. Y al regresar de la operación y de la recuperación, esperamos verte pronto con las botas blancas. Bueno, y con esas palabras de alimento, Tefa tiene que decir adiós. Bueno, no es un adiós, es un hasta pronto. Vamos a estar ahí pendientes de Tefa, de todo lo que va a suceder en esos días. Tefa se tiene que preparar, tiene que tomar un descanso largo, pero es para su bien. Bueno. Un momento bastante emotivo y con este abrazo de esas amigas de combate nos despedimos de Stephanie Soto. Deseándole lo mejor en su operación, deseándole lo mejor en su recuperación y que pronto podamos volver a vernos todos juntos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. Ya lo sabes.